Sería... Ok, vale... Entonces... Y al hacer... Sería simplemente... Con los pies derechos... Lo echamos un poco con el fuego... Sacamos... El talón... Derecho... Para hacer el cuerpo del caderno... Un... Dos... Tres... Ok... Un hombre en el cerebro... Uno... Otro sin sacar... Y... Tres... De aquí... Damos... Ahora los pies... Ok... La próxima mano... Y movemos... De caderno... Ok... Caliente... Ok... Y ahora... Aquí... Las manos así... Y esta mano en el cerebro... Y nos descansamos... ¿Dónde? De caderno... Sería... Uno... Dos... Tres... 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 Lo explicamos todo, repasamos desde el principio, mano derecha, ahí, la cadera, y moviendo recolar los talones en el cuerpo. Hay que poner mucho speed, en el final. Este paso, acabo de, ahora que nos ha pasado este paso, podemos enfrentar un encuentro que nos tenga forma. A mí, ahora que lo he hecho, me viene mi información con el izquierdo. Pero, si ustedes quisieran, pero por el derecho, tengo el movimiento nacional. Lo importante es que sepáis un libro después, que no vayáis a tener problema porque no hay problema. Pese a mí, no solamente que hay cambios de base antes de empezar. Con el izquierdo, con la derecha, sin pedo con el izquierdo, podéis ver si. Aquí. HarZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bodio, gracias por ver si. ¿Vale? Sería. Guarda derecha, extirando. izquierda con pie la derecha hacia delante ok sería siempre interesante cuando el derecho se estira el izquierdo el pie izquierdo va a dar cuando se estira el izquierdo, el pie derecho el que da el paso ok entonces 1, 2, 1, 2, 3 golpe de cabello 1, 2 y ahora hacia atrás 1, 2, 3 ok 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 ahora vamos a hacer acompañar las manos 1, 2 1, 2, 3 las manos 1, 2, 1, 2, 3 las manos son las de ese periodo más rápido se a mí no se siente 1, 2 1, 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 aquí también se hay un poco de mano lo quedamos en el cine y después y después y después de entonces el 1, 2, 1, 2, 3 vamos a limpiar la música la música es 2, 3, 2, 3 ok 2, 3, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 El cuello es muy importante Tienes que tener cuidado porque se puede intencionar con el cuello Hay que cantar muy bien y tener cuidado Esto es ese día Repetimos Bande Otra vez Ahora vamos a trabajar mucho Así que bajemos las piernas y movemos la cadera hacia abajo La pierna tiene que estar totalmente estirando Damos otros pasos en el sitio Y escuchamos ¿Ok? Entonces, seguimos Cuando nos la echamos Hacemos Así Con la cabeza Lo cogemos Levantamos Pasamos en el sitio Y agachamos ¿Ok? Y aquí comenzaría la segunda Estroza de la cabeza ¿Ok? Aquí Nos quedamos en esta posición Y ahora Bid a un set Está diciendo Está diciendo Lo que ella tiene Entonces Señalamos A lo que ella está diciendo Labios Cuerpo Y pantalones La ropa Que lleve Entonces seguimos ¿Ok? Y subimos Hacia arriba Lentamente ¿Ok? ¿Otra vez? Nos levantamos Lentamente Desde la boca Hacia arriba ¿Ok? Y giramos Hacemos Un Giro En el pie ¿Ok? En los dos pies Sería Lo levantamos Lo levantamos Y decimos que En los dos pies Nos quedamos parados Unos minutos Unos minutos Más Y ahora Va Sería Lo levantamos ¿Vale? Se ha enseñado Vuelvo Miro Vuelvo Miro Lo levantamos ¿No hay unos golpes? Mano Mano En la cabeza Y vuelvo La mano derecha Por el cuerpo ¿Ok? Entonces Sería Desde la cadena Tiempo 20 19 23 20 en esta posición ahora hacemos manos en la cintura y ahora hacemos un movimiento de pérdidas ¿ok? pérdidas muy ráfagos entonces seguimos ¿ok?